Gracias, muy buenas tardes, un placer en saludarles y en esta tarde tenemos la gratisima presencia aquí en los estudios de Televisora del Sur, Canal 14, propiamente en TV Sur Noticias, de el joven Carlos Felipe García. Él aspira a la diputación por el Partido Unidad Social y Cristiana, este es primer lugar por la provincia de San José, y con él pues vamos a abarcar algunos temitas de importancia inocente, darle la más cordial bienvenida, muy buenas tardes. Buenas tardes, don Frank, muchísimas gracias a TV Sur, Canal 14 y a ustedes por la apertura de este espacio. Estamos acá, verdad, a la cara de un nuevo proceso electoral, estos procesos de renovación de estructuras de los partidos políticos, y el próximo domingo 27 de junio tendremos el Partido Unidad. Perfecto, ya se acerca, estamos a pocos días. Él es bachiller y estudiante de licenciatura en ciencias políticas, también está cursando una especialización en política exterior y relaciones internacionales para América Latina y el Caribe. ¿Qué más podríamos conocer de Carlos Felipe? Bueno, este, Carlos Felipe García es un generaleño, mi papá se llama Francisco García, mi mamá es Lorena Molina, soy el menor de tres hermanos, este, mi familia se dedica al comercio de ropa, soy politólogo de profesión, como ya usted lo dijo, me desempeñé como asesor legislativo en el periodo 2014-2018 a don Oren, los cuatro años, y profesionalmente y académicamente he estado muy cercano a la Fundación Conrad Adenauer, de cooperación internacional alemana, la cual me ha permitido abrirme diversos espacios de formación. Y ha llevado diplomados en políticas públicas, comunicación política y humanismo en el siglo XXI. Correcto, estos espacios académicos de formación se dan a través del programa de partidos políticos de la Fundación Conrad Adenauer, como, este, eh, organización política de la democracia cristiana alemana, ¿verdad? Correcto, Carlos, es importante, bueno, hablábamos fuera de cámaras que tienes 25 años, estás muy joven, ¿qué se le dio a usted por meterse en la política o ya tiene tiempo de estar inmerso en la política? Bueno, como militante, este, empecé a los 12 años a militar en el Partido Unidad, la primera vez que me metí fue para una alcaldía en el 2010 y perdimos, este, después de eso han venido diversos procesos, este, ingresé a la Asamblea Legislativa, me involucré en la campaña de don Jeffrey Montoya, estuve en la campaña de don Rodolfo Pisa y estuve en esta última campaña del partido también, este, el haber sido asesor legislativo le da a uno un bagaje increíble, el espacio de, de la negociación, el reglamento legislativo, el conocimiento de la dinámica legislativa me parece también sumamente importante, y al igual la experiencia, ¿verdad?, que, que, que se ha entrado en la misma dinámica de despacho, de andar recorriendo comunidades, conociendo a las dirigencias, a las bases de, de, de grupos organizados del cantón y del partido también. ¿De quién fue usted asesor político? Yo me desempeñé como asesor legislativo de doña Rosibel Ramos, legislativo, perdón, legislativo de doña Rosibel Ramos, que en ese periodo cuando entré don Jeffrey Montoya era el jefe de despacho, don Emanuel Ceciliano también se desempeñaba como, como asesor, y es con ellos con quienes empecé a caminar un poco más en, en este ámbito político. Sinceramente, Felipe, una persona tan joven, 25 años, eh, usted sabe la situación que se está enfrentando a nivel nacional, y, pues, para, en Pérez Celedón no es la sección, en cuanto a drogas, eh, la inseguridad, el desempleo, que todos los políticos, prácticamente todos los políticos prometen y no cumplen. ¿Qué le preocupa a usted más aquí en el Cantón de Pérez Celedón, usted, que está tan joven? Este, bueno, como joven quiero decir que, en primera instancia, yo no puedo esperar a que me hereden un país si tenemos la oportunidad de construir la Costa Rica en la que queremos vivir. Entonces, en ese sentido, eh, estoy asumiendo este reto, este espacio de liderazgo para tomar las decisiones, porque las decisiones que tomemos hoy, las voy a vivir yo dentro de 20 años, como ciudadano. O sea, como, como generación tenemos la oportunidad de empezar a construir una nueva Costa Rica. Este, tenemos retos grandísimos, efectivamente, ya usted lo hablaba con el tema de desempleo, pero el desempleo va ligado en las condiciones de Pérez Celedón a infraestructura, por ejemplo. Y a otras cuestiones de competitividad cantonal, conectividad, que están, este, que al final termina siendo un tema, un tema integral, ¿verdad? Eh, hoy tenemos un, un desempleo de un 20%, una informalidad que está creciendo, ¿verdad? Entonces, yo creo que más bien las instituciones del Estado son las que tienen que preguntarse qué es lo que está pasando, cómo, qué no está funcionando dentro del marco institucional para que se estén dando este tipo de situaciones. Pero, ¿algo que le preocupe a usted desde aquí en Pérez Celedón? Ok, me preocupa, este, constantemente el tema de infraestructura, ¿verdad? Las rutas de acceso, este, me preocupa también un tema que ya se está trabajando, que creo que cuando se desolvente va a ser un gran empujón, que es la, la, la construcción del plan regulador, ¿verdad? Que ese plan regulador nos va a permitir a, al gobierno local y a, este, y a los diversos empresas poder, este, establecerse en condiciones más favorables. Porque ahorita es un tema que, que el diseño institucional del país tiene, tiene de forma incorrecta, puesto que le transfirió competencias a las municipalidades, pero no le dio los recursos para poder hacer frente a esas competencias. Entonces, hay un desfaz legal ahí que nos genera estos vacíos sistémicos de recursos, de otras cuestiones, que no permiten concretar o realizar las labores de la mejor manera. Es importante conocer, bueno, y es que, sinceramente, pues, está bastante joven. Por eso se le hacía la pregunta, porque es el sentir del joven, el desempleo, que no hay trabajo. El acceso a vivienda también. El acceso a vivienda. La generación no puede soñar con una vivienda ahorita. ¿Qué podemos hacer? Hay varios temas. Ahorita en la corriente legislativa hay un, un tema que se llama, eh, vivienda municipal, que me parecería que es un tema, este, interesante. Yo apuesto mucho, don Franklin, por la descentralización. Creo que podríamos empezar creando el marco legal para que las municipalidades puedan construir infraestructura educativa. Me parece también que, este, que lastimosamente hay tanta burocracia en este país que tenemos que recurrir a hacer lo que podría hacerse por una acción de, este, un decreto o una minuta de algún ministerio, tiene que hacerse vía ley. Por ejemplo, me interesa, este, prohibir la condonación de pagos de sobresuelos vía convención colectiva, porque el problema de Costa Rica es que los recursos están, tenemos un 58, o sea, una microempresa paga un 58% en impuestos, pero cómo se distribuye esa plata es ahí donde está el problema, ¿verdad? Dentro de toda la dinámica, dentro de todos los vacíos legales y dentro de todo el desordine institucional que tenemos. ¿Cuál será el estilo de llegar usted a la Asamblea Legislativa? ¿Usted impondrá su propio estilo? Porque mucha gente, y se lo digo aquí, mucha gente dicen que usted está bajo la sombra de Rosibel Ramos y del señor Jeffrey Montoya. ¿Usted tendrá su estilo? Bueno, el diputado va a ser Carlos Felipe García. Si quieren debatir algo con Jeffrey Montoya o Rosibel Ramos, vayan a la municipalidad, los buscan y hablarán con ellos. Pero Felipe García es la persona que está asumiendo liderazgo, el que está yendo a las comunidades, el que está tocando la puerta de la dirigencia, el que está hablando con ellos, el que les está dando su número de teléfono, el que está teniendo sus propias ideas. Y gracias a Dios y la vida, tengo la posibilidad de poder tomar mis propias decisiones y no depender de la política. La situación de la permuta, ¿cuál es el punto de vista suyo, sinceramente? Este problema que se ha suscitado y recientemente, pues, un poco lamentable, la situación que se dio en la última sesión en la municipalidad. Claro, sí, con respecto a la permuta municipal, me parece que están los canales legales e institucionales en este país. Está la Contraloría General de la República, está el Ministerio Público, y cualquier persona que tenga algún cuestionamiento, como en cualquier ámbito, dentro de la gestión pública, ¿verdad?, puede ir y poner la denuncia pertinente y cuestionar. Es parte del debate, ¿verdad?, es parte de la discusión. Pero esa actitud que se presentó ahí, ¿no considera usted que le pueda afectar a usted a la diputación, Carlos? No, porque yo voy a dar cuentas de los actos que haga Carlos Felipe García y de las decisiones que tome Carlos Felipe García. Aunque forme parte del Partido de Unidad Social y Cristiana. Aunque forme parte del Partido de Unidad Social y Cristiana. Si me parece que la pregunta, los que deberían responder, bajo qué dinámico contexto se dio este rompimiento del cuórum de esa sesión municipal, podrían ser los propios regidores. ¿Pero usted cómo lo ve? Como le reitero, está en un proceso, está en la Contraloría. Si la Contraloría General de la República dice que no hay permuta, creo que no se va a realizar la permuta. Si hay algún vacío legal o si hay algo ilegal, la permuta no será viable. ¿Cuál será la comunicación suya, tal vez con los sectores agrícolas? ¿Ha tenido la oportunidad, nos decía anteriormente, de visitar distritos? ¿Cuál es el sentir que ve usted del campesino, la persona de a pie? Yo creo que en el sector agrícola tenemos una precarización del trabajo del sector agrícola. Me parece importante. Me creo que en las condiciones hay una monopolización de los diversos actores, ¿verdad? Que precarizan el trabajo del sector agrícola. Creo que debemos darle un apoyo importantísimo, más un cantón como Pérez Celedón, ¿verdad? Que es sumamente agrícola. Por ese lado, y yo creo que esa es la base, es un punto fundamental de nuestra sociedad. Y por ese lado buscaremos darle todo el apoyo al sector agro, como se lo merece. Bueno, hay muchos temas, Carlos Felipe, que se nos quedan, pero a no dudarlo, pues ahí estaremos dándole seguimiento. Y ha sido un enorme placer haber compartido con usted. Si algún otro dato desea usted agregar, encantado. No, invitar a los generaleños a votar con humildad, con respeto, pero con esperanza, fuerza. Les pido su apoyo para la papeleta número 7. Y muchísimas gracias, don Franklin, por el espacio. Encantado, muy amable. Conversábamos con el joven Carlos Felipe García. Primer lugar por la provincia de San José, Partido Unidad Social Cristiana.